Las compras navideñas se convierten en una ardua tarea para casi toda la población en estas fechas y es que hay que comprar para la cena de Nochebuena y la comida de Navidad, además de los regalos de Papa Noel y los Reyes Magos. Muchos esperan hasta el último momento para realizar estas adquisiciones, pero lo cierto es que cada cual tiene sus preferencias a la hora de elegir el lugar donde hacerlas. La mayoría de los encuestados señalaban que prefieren los centros comerciales, ya que yendo una vez pueden encontrar todo lo que necesitan. Yo lo hago allí en un centro comercial grande, pues ya compro todo y ya no tengo que ir. Es por eso, es por comodidad, porque en un centro comercial... No, nada más que otra cosa, porque ya me llevo todo puesto. Además de indicar que en muchas ocasiones el precio es menor en las grandes superficies y la variedad mayor. Un centro comercial grande, porque ya te pilla todo junto, no tienes que irte... ¿Y más fácil? Más fácil. ¿Y en cuanto a precios y demás también lo ves más económico o no? Sí, al ser más grande suelo tener más ofertas, alguna oferta. Más maledad. Más maledad también. Otros no tienen manías en cuanto a la elección del lugar. Reconocen que cuando eran ellos los encargados de esas tareas, compraban en pequeños comercios del barrio, pero ahora se unen a la costumbre de sus hijos que optan en su mayoría por los centros comerciales. Yo no es que tenga ninguna pampurra, pero mi hija quiere ir allí porque hay de todo y compra allí para todos. Y si no hay que entrar a varias tiendas. Nosotros, particularmente la señora y yo que vivimos solos, se tercian en un sitio o en otro. Vimos de dar un sitio que en otro. ¿Eso de qué depende? ¿De la cercanía, de los precios? No, del precio, según se tercian. Si salimos de paseo, pues vamos a entrar aquí a comprar. Pero la mayoría de las veces en los comercios grandes. Pero hay de todo en cuanto a preferencias y es que también hay muchas personas jóvenes que prefieren realizar las compras navideñas en pequeños comercios, ya que consideran que la atención es mejor y los productos, en muchos casos, de mayor calidad. Y es que en estas fechas tan especiales, las compras también pueden serlo. La atención es mucho más personalizada, ¿sabes? Y siempre cualquier problema que tengas o tal, es que al final es como de la familia, ¿sabes? Trata a todo el mundo como si fuese de la familia. Y estas compras que son tan especiales, pues se prefieren hacer a lo mejor eso, en un contexto más familiar, como dices. Sí, claro, te da más confianza.